Nosotros tenemos la congruencia de que sí renunciamos en el 2017 al 100% de nuestras prerrogativas. Mi pregunta es, ¿donó Morena el 50% de sus prerrogativas a los damnificados de los sismos del 2017? Y dos, ¿donó Morena el 50% de sus prerrogativas para la compra de vacunas en la elección del 2021? Ah no, de la campaña no se ha devuelto nada. En el fondo, la intención del régimen no es mejorar el funcionamiento de la autoridad electoral. Por cierto, Morena este año recibió entre financiamiento de campaña y de ordinario 2.244 millones, con los cuales se devolvieron 150. ¡Mil millones de pesos en vacunas que le deben a los mexicanos! Que dejen de ser versos, que se conviertan en acciones sustantivas. Debemos evitar que se utilicen para ello recursos públicos a capricho de sus gobernantes. ¡Sáquen los cheques, porque son los que le deben al pueblo de México ladrones sinvergüenzas! ¡Mentirosos! ¡No robar, no mentir y no traicionar al pueblo! ¡Traidores, mentirosos y rateros! Debería de darles vergüenza haber hecho campaña, prometiendo regresar un dinero que se quedaron. Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano Gracias.